hola amigos qué tal pues les venimos trayendo una pequeña reseña de esta m16 mini ya la pude comprar como con la que es la tamaño original y si pues es una diferencia digo ya por el cañón una cuestión así pero evidentemente sus cartuchos son más grandes en la original pero bueno si la pueden ver tiene de esta forma se le quita su esta manija y se le llama el portaaza me parece pero bueno ustedes sabrán más que yo puedes poner una mira la hace muy chido pero siempre quise tener esta pieza me acuerdo que era muy difícil de conseguir y yo le puse esta luz es de una pistola de nerf pero bueno la verdad es más común porque no ha tenido necesito aquí pues es la que conseguir pero me gusta la verdad se mantiene que siendo un juguete no viene con este cartucho de tambor que la verdad no me lo ha acabado estamos está jugando van a ver ahí algunas imágenes y este pues viene bastante y también por acá tengo su cartucho normal vaya pero es más pequeño la verdad también está bastante bueno pero es como para cambiarlo en juego y pues la verdad este pues ayuda bastante aunque ahorita no lo hemos usado se puede usar en automático aunque la verdad es muy buena como tipo se me automático haciendo eso y pues también manual es el seguro y cargas y tienes una no y tienes una vamos a pasar al modo automático y vamos ahora a hacer el modo automático la verdad está bastante bien no le digo que bastante bien en cuanto a la cuestión de ser como tipo de matemática está un poquito difícil de meterle pues la munición si está como muy pequeño el orificio y la verdad es que pues también ahora que lo pienso va a ser un problema a la hora de sacarlo pero bueno la verdad es que se va a ser bastante constante y se mantiene bien en verdad y con la unidad es esto es así de chiquita podrías quitarle este y esto va a estar el cable colgando pero pues bueno tiene este de seguridad lo podemos quitar pero también está como se ve y la verdad es que las miras no usas tanto esta pero arriba de esa y así vas angulando y sabes que si ves la si ves la como va llegando y pues nada estoy muy fascinado aunque de decir que una lo puedes cargar así su asa de transporte ya recordé el nombre y esto el que viajando que es como yo lo conozco más la verdad en inglés este pero bueno este algo que puedo decir es que el hidrogel blanco hace la diferencia o sea la verdad es que nunca probé esta con hidrogel azul pero estoy seguro que si hubiera explotado no hubiera llegado y el hidrogel blanco hace que llegue bastante lejos entonces la recomiendo en combinación con esta m16 tengo planeado pintarla como de color madera este y este creo que la manija también bueno la agarradera bueno donde ponemos nuestra mano porque quiero que se parezca a la de falas nubregas a ver si enseño hay una imagen y luego que lo haga ojalá en otro vídeo les enseño como quede porque es como además se me gusta mucho el la el rifle de servicio que sale y no también hay una especial que ya es un delicia ya me meten muchas cosas pero bueno estoy muy contento con esta yo creo que si ya se volvió mi favorita la verdad de talas que tengo y de hecho de las más baratas que he conseguido esta este réplica me costó 350 pesos con las dos los dos cartuchos con su gesta este las de transporte perdón esta yo se la puse como les dije y venía bastante hidrogel azul aunque no lo hidratado obviamente su caja y si mal no recuerdo es todo porque no venía como una este pues con un slim o una agarradera no venía eso pero la verdad es que está muy bien el precio este bastante bueno donde yo la conseguí claro y este pero bueno sin nada más se la recomiendo bastante amigos espero les haya gustado este pequeño review no ya ven que aquí no hacemos el review la verdad de fps ojalá algún día tengamos una medidora de fps todo eso estaría muy padre pero pues bueno la verdad es que es gama media este y pues nada o sea si no es que es la verdad casi baja pero no es por nada con el hidrogel blanco se van a sorprender llega bastante lejos esta réplica y pues sin más muchas gracias y que estén perfectos